una hermana boliviana que es Paola Aranciria de Bolivia y nos va a hablar de la Venus de Milo, realidad del poder político de las mujeres en Latinoamérica. Bienvenida, Paola. Antes que nada, muy buenas noches a todos y a todos los presentes. Bueno, el día de hoy quisiera hablar sobre el artículo, la Venus de Milo, pero antes que nada agradecer la oportunidad que nos brinda Guerra y Poder y así también constantemente todos sus aliados y el equipo que está detrás de toda esta organización, así como a Sandra, que bueno, por la labor que realizan en la formación, difusión y profesionalización de la consultoría política, ya que es muy loable y de mucha admiración y hacer de notar que el esfuerzo que se está dando y los frutos, se está dando frutos y gracias a este Congreso de Mujeres Políticas muchas de nuestras congéneres podrán asumir el valor que tienen ante la sociedad. Bueno, el objetivo principal del artículo es denotar la realidad y el alcance del poder político de las mujeres en pleno siglo XXI, donde es importante analizar que en el transcurso de estos años ha existido una expansión o incremento en la incursión femenina en distintas áreas, profesionales o no, pero sobre todo en la más creciente que vendría a ser la política. Se pueden ver estadísticas sorprendentes y a la vez abrumadoras. Una de estas que, bueno, estas se pueden ver detalladas en el artículo, pero el análisis principal recae en el hecho de que existe una creciente, perdón, una creciente incursión en lo que vendrían a ser las pequeñas empresas, que alcanza un 24% de mujeres que se pueden encontrar en la parte gerencial, en la alta gerencia, lo cual solo se reduce a un 11% en las grandes compañías. Obviamente esto a nivel latinoamericano. Pero en el caso de Bolivia, los datos son mucho más asombrosos, ya que podemos ver que un 34% de las pequeñas empresas contemplan mujeres en la gerencia, lo cual se reduce hasta el 6% en las grandes compañías. Entonces, cuando vemos estos datos, todos nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Si supuestamente existe mayor campo de acción e integración de género. Pues la respuesta es muy simple. Las limitaciones existentes por las responsabilidades adquiridas al ser mujeres en el campo laboral y los estereotipos establecidos merman y reducen los espacios de trabajo. ¿A qué me refiero con esta precisión? Pues muchas mujeres con hijos, familia, parejas sentimentales o algún familiar dependiente tienden a ser más rechazadas que las jóvenes sin ninguna responsabilidad alguna, por el hecho de que esto representa menor prestación social o menores prestaciones sociales y mayor tiempo hacia el trabajo o el rendimiento laboral, lo cual no pasa con los varones, pues dependiendo de sus funciones y la línea laboral que trase, se contemplará mayor flexibilidad en su perfil profesional y ante el ojo público. Por eso, simplemente, estos datos son la consecuencia de que muchas mujeres prefieran emprender un negocio personal o familiar, sobre todo acá en Bolivia, ya que no existe ninguna normativa que ampare una cuota de participación femenina como en el caso del sector público. Pero aún así, en el ámbito político, existe observaciones de orden ético. Acá en Bolivia podemos ver que ha habido un incremento del 31% desde la aprobación de la participación paritaria del 2009 al 2014 en lo que vendrían a ser cargos políticos, pero estos solo se encuentran en cámaras bajas y concejalías, lo cual nos lleva a un análisis concreto de los espacios habilitados para el desarrollo o desenvolvimiento personal y profesional de la mujer, el cual está basado y enmarcado en la base operacional, o bien podría decirse supervisión o medio alcance, pero difícilmente gerencial. Ahora, interpolando este análisis al ámbito político, estaríamos hablando de cabida en militancia, mitines, dirigencia regional, vecinal o parlamentario, pero difícilmente se podrá alcanzar un poder de toma de decisión de gobierno o acción o cambio político directo. Es decir, que las letras otorgadas al género femenino en un afán de democratización, por así decirlo, no llegan a ser orgánicos y muchas de las veces no tienen el alcance o el valor que podría necesitar o requerirse porque no existe un respaldo partidario de su línea política. Y bueno, este accionar no solo se ve reflejado en lo que es la política nacional, sino también universitaria, porque se ha visto que muchas de nuestras compañeras se ven segregadas a lo largo de lo que es su periodo universitario en la parte política, porque solo son participantes de militancia o bien en la parte operativa. Si es que no tienen el talento para ocupar un cargo de relleno, o bien ser el recambio de algún político universitario que obviamente ya tiene cierto recorrido político y su perfil no es el más apto para recandidatear. Lamentablemente somos formadas, adoctrinadas, con fines personales, y esto nos lleva al desgaste de las bases políticas femeninas, porque se llegan a desilusionar del papel que asumieron y las limitaciones para poder ascender en este ámbito, existiendo mucho talento e interés por parte de muchos jóvenes que realmente están interesadas. Y en realidad, acá en Bolivia, somos las carreras de administración de empresas, contabilidad, derecho, ciencias políticas, medicina y demás, somos más de la mitad de mujeres que llegamos a formar parte de estas instituciones académicas, pero aún así el poder político y la participación nos vemos segregadas y muchas veces cansadas. Y bueno, en eso sí hay referencia a lo que es el título del artículo, muchas veces somos escrupidas y formadas de manera tan letalmente seductora, por así decirlo, con un propósito, pero sin ningún poder de decisión. Pero ante estas adversidades hay que tener en claro que podemos triunfar, obviamente, con determinación, formación, temple, mucho, mucho temple, constancia y sobre todo sororidad. Ya que la capacidad femenina no está determinada o no está limitada por las responsabilidades adquiridas ni las decisiones asumidas. Sin más que añadir, agradezco, les invito a leer la revista, los artículos que se encuentran, agradezco nuevamente la oportunidad, y el tiempo y el espacio que nos han brindado, y sobre todo a Guerra y Poder por brindarnos la posibilidad de seguirnos formando personalmente y profesionalmente. Muchas gracias y saludos a todos desde Bolivia. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. La verdad que me siento completamente orgullosa de formar parte de este equipo de hombres y mujeres, especialmente mujeres, Guerra y Poder, por permitirme participar en este segundo congreso. En relación a este artículo, me pareció interesante hacer algún pequeño análisis. Indudablemente, las leyes de nuestros países, la paridad y alternancia ha sido un gran avance, pero también tenemos que saltar a dónde se decide realmente el poder. ¿Qué hemos visto nosotros en nuestros países? De hecho, en la estadística estábamos viendo que tenemos 21% de parlamentarias, 8% de diputadas, y tenemos paridad y alternancia 50-50, y representamos el 51% de la población. ¿Pero qué es lo que realmente sucede? Todavía los que están liderando los partidos políticos son hombres. Entonces necesitamos también accesar a la mera cúspide donde se reparte el poder, donde se deciden las planillas, donde se construyen las planillas, que en este momento sigue estando en manos de los hombres. Y la otra observación es que, como sigue estando en las manos de los hombres esa decisión de qué candidata debe o no debe ir, regularmente no buscan las mejores candidatas con los mejores perfiles, porque temen ellos ser desplazados de alguna manera por el liderazgo que genera la mujer en una comunidad. Entonces buscan candidatas con perfiles inferiores a los de ellos, y de esa manera entonces pueden justificar y decir, bueno, es que las mujeres participan y no votan por las mujeres. Y además que no dan ese espacio para el fortalecimiento de la capacidad de las mujeres, competimos en desigualdad, porque el poder todavía está en manos de los hombres. Entonces nos hace falta saltar a otro escenario, llegar a la escena donde se distribuye, se reparte el poder y se decide la política de cada país y de cada partido. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias.